¡Sigan las gracias por ustedes! ¡Aquí está! ¡Solido Vino Internacional! ¡A mi gran producciones! ¡Legito Vino, Senegal! ¿Por qué eres tan celosa, mi vida? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ejey! Para mis amigos ¡De la provincia de Masurios! ¡Villadripe! ¡Qué rica chicha! ¡Así! ¡Muévete! ¡Vacílate, pues compadre! ¡Habres de ver! ¡Cantamos todos! ¡Dicen hora! Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¡En vanamente me andas helando! Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¡En vanamente me andas helando! ¡Ahora! Con esa chica yo no tengo nada No tengo nada, nada, nada pasado ¡Ey! ¡Esta rica chichita! ¡Para todas las mujeres celosas! ¡Para esas! ¡Así! ¡Pasito, papi, pasito! ¡En Piñalipe, cómo se baila! ¡Piñalipe! ¿Cuándo cambiarás? ¡Para ti celosa de mi amor ¡Para ti celosa de mi amor! ¡Ce! ¡Egora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Piñalipe! ¡Para la celosa Zulma! ¡Tú me te quiero! ¡Para todas las mujeres tóxicas! ¡Enamoradas! ¡Tóxicas! ¡Para Boliviano, perigüenos! ¡La palma! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma! ¡Eh! ¡Así! ¡Júbete! ¡Gózalo! ¡Gózalo, bochitas! ¡Ese chicharrón! ¡Como te gusta! ¡Como dices! Oye, chiquita, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quién van a mente me andas helando? Oye, chiquita, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quién van a mente me andas helando? Con esa chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado Con esa chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado No fue, no pasó, nada pasó ¡Qué guía limpe! ¡Esta rica chicha! ¡Así! ¡Familia Flores! ¡Saluda a la rica cervecita! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Familia Laime! ¡Familia Solís! ¡Sí! ¡Qué rico fue! ¡Sonido vino! ¡Muchísimas gracias! Provincia Masuyos Los llevaré en mi corazón Para toda mi vida Gracias por ver el video.